En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer cuando al dejar el puesto haya quienes me reciban en sus casas. Llamó a uno de los deudores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Porque los hijos del mundo son más astutos en el trato con los demás que los hijos de la luz. Hermanos, hermanas, el Señor mira y reconoce una situación que nos puede dejar perplejos. Y es que los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Porque tienen la picardía, el embuste, una capacidad de mentir y ni siquiera les cambia el rostro. Una potencialidad de inteligencia mal encauzada, en pos de la avaricia, del chaqueteo, de los intereses mundanos. Curiosamente, los hijos de la luz, a la primera mentira, se roburizan porque no saben hacerlo. Porque nunca andan pensando con mezquindad. Por eso, quedan a veces por pajarones, diríamos literalmente. Veámosle al Señor que nos bendiga en esta pureza. Y que nos regale esa inocencia. Para que nunca pensemos en nosotros, sino siempre en los demás. A ese Dios que reconoce las cosas, pero por cierto, reconoce las intenciones del alma, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga al Dios que nos ve siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.